Sí, señora, entonces recibamos con bullita a Carolina, por favor, nuestra nutricionista. Carolina, te necesitamos con urgencia. Caro, esto es un SOS. Mira, por favor, lee mis lámios. Esto es recomendaciones urgentes. Urgentes, listo. Todos están así, ¿cierto? Sí, señora. Caro, bienvenida, pues es que ya lo decíamos, porque, mira, ahí te está mostrando Andrés Felipe Renegí, Punta Roy, Cris Petas, que ya se lo comió todo. Mira los ponques. Entonces es la tortita, Caro, es las ganas de picar, de estar todo el tiempo comiendo, porque la ansiedad, el encierro, nos genera eso. Primero, no sé si existe una fórmula magistral para que podamos cerrar el pico. ¿Qué hacemos? Ayuda. El pico, es que usted tiene pico. No, es que no hay que cerrar el pico. Comer es muy rico, hay que disfrutar esa comida. Lo que pasa es que hay que tener un balance, no nos podemos exagerar tampoco, y no pasarnos con ciertos alimentos, pero podemos comer de todo. ¿Esas crispetas qué? ¿Son saladitas o dulces? Esas tienen dulces y sales. Yo creo que son de las dos. Es que me paré, ¿cómo le parece que casi daño aquí? Ahí está. Casi daño el programa, porque me paré cuando no era. Pero yo tengo que mostrar dónde se ven. Claro, pero tenemos una pregunta. Ahí, mientras que rengí, como están las crispetas, ¿cómo aprender? Porque obviamente uno no es experto. ¿Cómo aprender que al desayuno de comer tanto de harina, que al almuerzo? Entonces, si ya lo hice, al desayuno no debo de hacerlo al almuerzo. ¿Cómo aprender esos niveles de nutrición o esos truquitos, más bien llamémoslos, para tener, digamos, una alimentación muy balanceada por estos días de descontrol? Bueno, yo creo que, a diferencia de lo que piensan todas las personas, esto antes se nos vuelve beneficioso a nosotros los nutricionistas, porque siempre es como una excusa el tema del tiempo y de que nunca están en casa para poder cocinar, así que ahora están en casa a la cocina, ¿cierto? Entonces, ya pueden preparar sus alimentos. En cuanto a lo que me preguntabas, es un balance. Tú puedes comer de todo en su medida y tener en cuenta que, sobre todo, las comidas principales, lo que es desayuno, almuerzo y cena, deben tener el famoso plato saludable, el cual debe contener los cuatro grupos de alimentos. Esa es su porción de harina, su porción de proteína, de grasa saludable y de frutas y vegetales. Este grupo es supremamente descuidado y es muy, muy importante, sobre todo en estos momentos. Así que guiémonos que la mitad del plato tratemos de comer siempre lo que son las ensaladas y lo que sea frutas y verduras, no la mitad del plato arroz, que es algo muy común en nuestra cultura. Entonces, tener mayor cantidad de vegetales, una porción adecuada de harina, una fuente de proteína y aparte, tú puedes agregar una grasa saludable, que ahí tenemos lo que es el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos. Porciones exactas es muy difícil decirlo en general, porque todas las personas tenemos necesidades y requerimientos diferentes. Pero por lo general, guiémonos en la imagen del plato saludable. En mitad del plato vegetales, un cuarto, una fuente de proteína, que pueden ser carnes, pueden ser leguminosas como el frito, lentejas, garbanzos, puede ser el huevo. Y el otro cuarto del plato pueden ser las harinas como el arroz, una papa cocinada, medio plátano asado, un trozo de yuca. Entonces, guiémonos como por ese balance del plato saludable. Listo, Carlos, yo creo que ahorita vale la pena hacer un ejercicio y escoger alimento por alimento, desayuno, almuerzo y comida, que son los principales. No sin olvidar que en Antioquia se usa mucho el algo y la merienda. Pero, mientras tanto, vamos a ver las preguntas de nuestros televidentes que llegan a esta hora a la pantalla de Telemedellín. Buenas tardes. Hola, Telemedellín. ¿Qué alimentos nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmune y podrían ayudarnos a mejorar nuestras defensas? Excelente esa pregunta. Adelante, Caro, bien pueda respóndola. Bueno, esa pregunta en estos momentos cae precisa, ¿cierto? Porque con este tema de las enfermedades queremos tener un buen sistema de defensas. Primero, entender que hay ciertos nutrientes que son esenciales, como lo son los antioxidantes, los encontramos en las frutas, en los vegetales, en algunas grasas saludables, los encontramos en los frutos secos, aguacate, y hay unas vitaminas esenciales para el sistema inmune. Tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, el selenio, el magnesio, el zinc. Entonces, son nutrientes que son esenciales para que nuestro sistema de defensas funcione. Los encontramos en donde? En las semillas, como las semillas de ajongolí, de calabaza, de girasol, frutos secos como el maní, nueces, almendras, los pistachos, en las leguminosas, lo que es frío, lenteja, garbanzos, en algunas carnes. Los encontramos también en frutas y vegetales, sobre todo los vegetales de colores muy fuertes. Tienen unos antioxidantes que lo que hacen es que ayudan a eliminar esos radicales libres y ayudan a que el sistema inmune esté más alerta y nos ayude a compartir esos virus y bacterias. Y aquí les quiero hacer una recomendación, que es como un grupo de alimentos que abandonamos mucho y son los probióticos. Yo creo que todos los hemos escuchado. Estos probióticos son bacterias saludables o beneficiosas que necesitamos para apoyar la microbiota que tenemos en el intestino. Allí en el intestino se encuentra localizado alrededor del 80% de nuestro sistema inmune. Entonces, si tenemos un intestino saludable, vamos a tener una buena salud inmunitaria. Así que a consumir probióticos que los encontramos en los yogures naturales, en la kombucha, como los alimentos fermentados. En ese momento, el que más cantidad de probióticos tiene sería un kefir, que es una bebida, un fermento lácteo, parecido al cumis, pero sin azúcar. Y nos daría esa cantidad de bacterias que necesitamos. Y también les recomiendo incluir esos alimentos en un día. Gracias, Carolina. Y cómo te parece que aquí están muy inquietos los televidentes. Y hay otra pregunta que nos han formulado precisamente para vos. Hola, Telemedellín. Quisiera preguntar cómo manejar la ansiedad en cuarentena por comer tanto y cuáles son los alimentos adecuados para consumir. Bueno, siguen insistiendo con el tema de la ansiedad. De pronto hay unos tipsitos con algunos alimentos o algunas porcioncitas mínimas que le ayuden a la televidente a manejar la ansiedad comiendo, pero como se debe. Claro que sí, ese tema de la ansiedad está muy marcado porque ahorita que estamos en casa no nos ocupamos tanto en cosas. Entonces, primero que todo, les recomiendo ocupar nuestra mente. O sea, sentarnos en el presente, en lo que estamos haciendo, buscar lecturas, buscar juegos, buscar ejercicios, o sea, tratar de entretenernos. Porque si estamos quietos mucho tiempo, nuestro cerebro va a buscar cómo hay que entretenerse y qué mejor manera de hacer lo que comiendo, ¿cierto? Entonces, primero, encontrar la raíz de esa ansiedad. Ya en cuanto a los alimentos, esas crispéticas son perfectas para el tema de la ansiedad, pero sin azúcar. Entonces, podemos consumir crispetas hechas en casa, no de microondas ni de paquete, tratar de que sean sin azúcar y sino con muy poquita cantidad. Otros alimentos que nos calman mucho ese tema de la ansiedad y del hambre son los que tienen grasa y proteína, que tienen como esa combinación. Los encontramos en el yogur lego, por ejemplo, en los frutos secos, lo que son las almendras son excelentes. Los podríamos encontrar en una avena, una porcioncita de avena con leche o una granola con leche. Fruta, tratemos de que siempre haya fruta con algo, porque la fruta tiene esa fibra que nos va a dar esa sensación de llenura también. Entonces, una fruta acompañada de una avena, de una granola, de un vasito de yogur, de una manzana verde con mantequilla de maní, estas tostaditas de arroz integral con quinoa y un poquito de mermelada y fresa encima o banano, hacer un pancake de avena con banano. Tratar de irnos siempre a elegir alimentos naturales, no estos alimentos que son procesados, porque estos alimentos procesados normalmente son muy altos en azúcares y en algunos químicos que al contrario de ayudarnos a controlar la ansiedad, no la van a aumentar, no la van a duplicar, porque van al cerebro y generan una serie de respuestas y sistemas de recompensa que van a hacer que queramos siempre más, más dulce y más alimentos que vienen con saborizantes y colorantes artificiales. Entonces, la recomendación principal es irnos siempre como por lo más natural posible, comida real que llamamos. Pues, Caro, yo creo que nos ha quedado muy claro el tema, sobre todo el de la ansiedad y de esas cositas que podemos ayudarnos para ir consumiendo en el día y mermarle un poquito a la comera de tantas cosas. Caro, muchas gracias. Te volveremos a llamar para que nos conté más cositas. Claro que sí, estaremos atentos, que sigan disfrutando ese picnic tan rico, yo por acá voy a hacer el mío ahorita. Eso, Caro, muy bien. Te esperamos en otra oportunidad.